Wall Street registró una jornada mixta el día de ayer. El Dow Jones subió en 0.46%, el Standard & Poor's lo hizo en 0.30%, mientras que el Nasdaq cayó en 0.26 puntos porcentuales. El crudo Brent se cotizó ayer en $96.53 el barril y el WTI lo hizo en $86.99. Kiev, inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas llegaron ayer a la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania con el fin de determinar su seguridad al estar siendo objeto continuo de bombardeos de artillería en sus inmediaciones en medio de la invasión rusa a Ucrania. Su llegada al lugar se demoró durante varias horas debido a bombardeos registrados en sus zonas aledañas. Washington, la exlegisladora local Mary Peltola, triunfó en las elecciones especiales de Alaska llevadas a cabo esta semana para determinar la representación del Estado en el Congreso, siendo la primera representante nativa del Estado en ocupar una curul en el Capitolio y derrotando a la exgobernadora republicana y excandidata vicepresidencial Sara Pali. Washington, el gobernador del Estado de Texas, Greg Abbott, continuó con su política de envío de migrantes recién llegados a otros estados, esta vez enviando alrededor de 60 migrantes en un bus a la ciudad de Chicago. Berlín, la aerolínea alemana Lufthansa anunció que deberá cancelar alrededor de 800 vuelos, generando afectaciones a 130.000 pasajeros después de que el sindicato de pilotos anunciara un paro laboral de un día exigiendo alzas de salarios. Moscú, el empresario Alexander Govor, quien adquirió todos los restaurantes que pertenecieron a la cadena McDonald's en Rusia, ofreció 151 millones de dólares para adquirir el negocio local de la empresa de empaquetamiento finlandesa Utamaki, sumando a su emporio y mostrándose como uno de los grandes ganadores de las sanciones occidentales impuestas contra Rusia por su invasión a Ucrania el pasado mes de febrero. El presidente de la Junta Directiva del gigante de petróleo ruso, Luke Oil, Ravil Maganov, de 67 años de edad, falleció, según lo informaron medios rusos, siguiendo una grave enfermedad a causa de la cual fue hospitalizado, cayendo ahora de una de las ventanas del sexto piso del Hospital Clínico Central de Moscú en el que se encontraba siendo tratado. La muerte de Maganov sigue el fallecimiento en extrañas circunstancias de otros millonarios rusos de la industria energética en los últimos meses y de otras personalidades y políticos que han fallecido tras caer supuestamente de altas ventanas. Washington, fuertes preocupaciones reflejadas en caída accionaria en empresas como NVIDIA se han generado en los últimos días a causa de la nueva normatividad de los Estados Unidos que exige que los fabricantes de chips utilizados en inteligencia artificial cuenten con licencias que certifiquen que los mismos no serán utilizados en Rusia y China con fines militares. Washington, los resultados en lectura y matemáticas de pruebas estandarizadas para niños de 9 años en los Estados Unidos registraron una fuerte caída en efecto de la pandemia del coronavirus, afectando a niños de todas las razas y estratos sociales pero siendo aún más pronunciados en los menores con más bajo rendimiento escolar eliminando 20 años de progreso en la calidad de la educación primaria. Washington, la agencia reguladora de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos, FDA, autorizó la utilización de emergencia de dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Moderna actualizadas para brindar protección especial contra las subvariantes de Omicron. Posteriormente, el panel asesor del Centro de Control de Enfermedades, CDC, recomendó igualmente la autorización de los biológicos. Washington, el legislativo del estado de California, aprobó una nueva ley agresiva contra el cambio climático por 54 billones de dólares que busca la meta de lograr cero emisiones netas de carbono antes del año 2045. la autorización de los biológicos. 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 Gracias.